Una figura como esta, la del bien de interés turístico, precisamente fue la que reclamamos hace muy poquito al Gobierno de la Región de Murcia en una de las iniciativas que impulsamos en el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena hace dos semanas, que fue aprobada por unanimidad. Y la pedimos expresamente para que con esta figura de bien de interés turístico se calificase nuestro café asiático. Por lo tanto, ya les anuncio que desde este mismo momento que nos ha dicho el consejero que comienzan todos los trámites para poder hacer la reforma pertinente y aprovecharnos de esta figura para la promoción de una de nuestras marcas, trabajaremos desde ya también en el Ayuntamiento en el expediente para tenerlo ultimado y prepararlo en cuanto el texto legal esté aprobado. Como dijimos en la moción, el café asiático ya se ha consolidado como uno de los elementos de identidad de la gastronomía cartagenera. Pero el asiático no es solo la receta del café, porque tiene rasgos tan característicos que lo han convertido en un auténtico símbolo que reconocen cada vez más consumidores, no solo de Cartagena. El asiático es ya un logo, una marca de la gastronomía cartagenera y la gastronomía es un valor turístico. Sin duda, en Cartagena es uno de los mayores reclamos de las experiencias que mantenemos en cualquier restaurante, en cualquier cafetería que culmina con estas visitas guiadas a los centros de interpretación, a los museos, a los yacimientos. Pasar una jornada en Cartagena disfrutando de la cultura y culminarla con la gastronomía y con nuestro asiático es una experiencia única. Y además es un elemento de nuestra tradición con mucha historia detrás. Este es un combinado cuyo origen se sitúa en el bar Pedrín, porque precisamente Pedro Conesa fue el que decidió utilizar una copa asistente que fabricaba precisamente en ese momento para el Bermud, la fabricaba Unión Vidriera de España, en Santa Lucía, y esa copa fue la que luego se adaptó por parte de José Díaz, de Carlos, y ahora este recipiente y el café están íntimamente ligados. No solo se caracteriza por su sabor, sino que también tiene forma propia, y eso es lo que sin duda también queremos poner en valor. El BID, que es esa figura de bien de interés turístico, va a ser una oportunidad, pero también va a ser una nueva responsabilidad que nos obliga a todos a buscar el acuerdo y no la competición para premiar con esta calificación a los elementos que tienen mayor valor turístico. Es más responsabilidad para los que tenemos la capacidad de hacer propuestas y esa responsabilidad, ese honor, pero también es mayor responsabilidad para la Administración regional, porque esta figura, como bien ha dicho el consejero, puede resaltar el valor de muchos elementos de nuestro patrimonio cultural o turístico, pero tenemos que disponer de la suficiente habilidad para que la suma de estas manifestaciones calificadas BID nos permitan también generar nuevos productos turísticos. Hoy presentamos el BID, o lo que es lo mismo, el Bien de Interés Turístico, una distinción que tiene como principales objetivos potenciar la imagen positiva de nuestro destino por sus valores culturales, gastronómicos, históricos, naturales o etnográficos, así como la captación de turistas y la proyección de lo mucho que puede ofrecer Cartagena y de lo mucho que puede ofrecer también la región de Murcia. Tendrán este reconocimiento aquellos elementos de carácter material o inmaterial que acrediten originalidad y singularidad, difusión a nivel nacional e internacional y un arraigo popular. Además, la distinción tendrá una vigencia indefinida siempre que no varíen las condiciones que dieron lugar a ella. Por otra parte, la declaración de bien de interés turístico podrá ser compatible con otras distinciones como el bien de interés cultural o el monumento natural, por citar solo algunos ejemplos. Además, se va a crear un registro de tales bienes y se prevé celebrar una gala anual para efectuar un reconocimiento público de tales distinciones. ¡Gracias!